Tengo los ojos hinchados de tanto llorar Y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar Las flores se marchitaron en mi corazón No para de llover desde que te marchaste El calor del verano me falta la piel Fuimos felices con tanto y con poco también Atardeceres dorados en cualquier motel Hoy siento el pecho apretado y en el invierno me muerdo los pies Si tu no me llamas se me rompe el alma Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver, volverte a ver Todo el día en la pantalla la cabeza se me estalla Muero por tocarte una vez más El tiempo va volando y tú no sabes cuándo, cuándo, cuándo volverás Estoy enloqueciéndome, ay dime si este amor es importante Estoy enloqueciéndome para ti y si también lo sientes Estoy enloqueciéndome por estar a tu lado, ya Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Tus besos, tus manos, tu pelo enredado Tus ojos, tu aroma, tu piel Tu voz arrullándome y cada mañana me muero Por volverte a ver Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, pa' mí tú estás primero No te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver, ya sé que estás primero No te quiero perder, ya sé que estás primero No te quiero perder, ya sé que estás primero Gracias.